El pasado fin de semana se llevó a cabo una brigada de cardiología pediátrica en el Hospital San Juan de Dios de Sonzón. Como exitosa fue calificada esta brigada al superarse en gran medida el número de niños que se tenía inicialmente prestado y decidido atender. Fue una jornada hecha para la región donde participaban niños y niñas de Argelia, Nariño y Sonzón. Teníamos un cupo para 40 niños y niñas y gracias a la generosidad de los profesionales que llegaron, pues atendimos 84 niños con patologías cardíacas como arritmias, como soplos, como problemas cardíacos en definitiva. El balance que hacen los profesionales es de plena satisfacción de un municipio donde la comunidad se compromete con su proceso de salud, de un municipio donde ellos manifiestan que la comunidad es supremamente agradecida de los servicios que se le prestan y quedaron muy contentos con ganas de volver a hacer este tipo de brigadas porque son totalmente voluntarias. digamos que estos son profesionales que están asociados básicamente a una familia de procedencia de Sonzón, que es la familia del doctor Rodrigo Correa Palacio. Es declarar que no todos los niños atendidos en dicha brigada estén presentando actualmente problemas cardíacos. Muchas familias simplemente se presenta la oportunidad de la atención de patología cardíaca y muchas familias solamente por prevención trajeron los niños o las niñas, o sea, no quiere decir que todos estos niños tengan patologías cardíacas. Eso me decía la cardióloga, fue uno de los comentarios que nos hizo, fue precisamente que ella, pues como era primera jornada, pues había que decantar más niños, pero que ya la próxima va a ser con los niños que sí encontró realmente patología cardíaca, o sea, que le van a poder, vamos a tener la oportunidad de prestarle mucha más atención a esos niños con patología cardíaca que ya han sido vistos por la cardióloga pediátrica. Esta brigada se realizó gracias a un trabajo articulado entre el hospital y la administración municipal, por medio de su Secretaría de Salud y el despacho de la primera dama.